Hola, bienvenidos a su canal Mundi Noticias. Último minutón exclusivo, así son los cambios que proponen con la reforma tributaria. Quédate hasta el final y conoce todos los detalles, gracias por tu like y compartir recuerda activar la campanita. Empecemos. El Ministerio de Hacienda asegura que, con las modificaciones que se introdujeron durante dos meses de larga y pública discusión, el recaudo que se obtendrá en el 2023 llegará a los 21.5 billones de pesos, en 2024 22.7 billones de pesos, en 2025 23.1 billones de pesos y en 2026 24.4 billones de pesos, demostrando la progresividad y gradualidad de la iniciativa. Sobre los gravámenes que afectan a las personas naturales, en la reforma no cambian en esencia los términos. Cabe recordar que, la propuesta del gobierno de Gustavo Petro es que quienes ganan más de 10 millones de pesos mensuales y tendrán, modificaciones en impuesto de renta. El gobierno ha dicho que las modificaciones en renta solo tocarán al 1% de la población colombiana y, que no se tocará nada que tenga que ver con el IVA, con el objetivo de afectar la canasta familiar. Por otro lado, en medio de las modificaciones de la reforma, hay un cambio en la cifra final a la que pueden llegar las exenciones en renta. Antes estaba limitada a 1.210 UVT y ahora quedó en 1.340 UVT.